El tratamiento, ya en la recta final del tratamiento, los próximos días debo estar de retorno con el favor de Dios para incorporarme progresivamente a la primera línea de batalla, pero muy contento, al pueblo venezolano mi saludo. Tenemos aquí en este segmento a Bernardo Jurado, ex capitán de navío de la Armada Venezolana, muchas gracias Bernardo. Abel Ibarra, periodista, miembro de la mesa de la Unidad Democrática, muchas gracias Abel por estar con nosotros esta noche. Evidentemente que estamos en una situación donde lo más reciente que ha salido sobre la salud, lo ha escrito Nelson Bocarán de Los Runrunes, Rafael Poleo en El Nuevo País y en la revista Z sobre el agravamiento de su estado. Sin embargo, como conversamos antes de salir al aire, Abel está en negación, en denial, como dicen los norteamericanos. Sí, porque se pierde el principio de la realidad en psicología, voy a estudiar psicología también. Uno de los elementos más significativos de alguien que está en situación muy comprometida es comenzar a negar la realidad, sobre todo cuando se ha vendido como un superhombre, como el superhéroe capaz de vencer todas las dificultades, pero esta es la dificultad máxima que no está en manos de él vencer y entonces tiende a negar la realidad. A negar la realidad, antes de escuchar a Bernardo Jurado, vamos a ver otro fragmento del presidente Chávez citando la novela La Fiesta del Chivo, cuando Mario Vargas Llosa dice, el jefe no suda, o sea que no es humano. Lo dice la realidad, lo dicen hasta las piedras, hasta los montes. La oposición no va a ganar, pero nunca, nunca más unas elecciones presidenciales en Venezuela. Ahora, si queremos mirar en el corto plazo, faltan exactamente cinco meses. Les vamos a dar un nocao fulminante. Fidel Castro, en su más reciente reflexión, Bernardo, dijo que van a correr ríos de sangre si el presidente Obama insiste en el derrocamiento. Habla por primera vez de esa palabra, ya no es desestabilización en el derrocamiento del gobierno bolivariano de Hugo Chávez. Y también dijo Fidel Castro que él nunca había pedido ayuda a Venezuela, pero la situación que se está presentando... Usted como venezolano y exmilitar, ¿cómo le responde a Fidel Castro? Yo le respondo que no solamente le pidió ayuda, sino que de rodillas están en este momento y están muy asustados. Tanto que ahora mismo hay al menos 20 funcionarios y exfuncionarios del Tribunal Supremo de Justicia aquí en Washington, acompañando a Ponte a cantar la traviata. Tanto que hay al menos dos individuos de número de la totalización del Consejo Nacional Electoral también cantando la traviata. Tanto que Hugo Carvajal, el general Hugo Carvajal, director de inteligencia militar, hoy está hospitalizado. ¿Y saben por qué está hospitalizado? Porque intentó sin éxito crear un puente de plata con un general en Bogotá, con los Estados Unidos de América y el G2 cubano se enteró y le hicieron un atentado. Vayan a buscarlo a la clínica Santa Sofía, donde hay dos guardias parados en la puerta de su habitación. Está hospitalizado de la golpiza que le dieron. ¿Eso fue un atentado entonces? Por supuesto que fue un atentado. Entonces, mis queridos amigos, hoy Cas Tocando, hoy, hace tres horas atrás, Oscar, Cas Tocando, que es un periodista documentado, y al que se hizo referencia y amigo de esta casa, ¿sabes lo que puso en su tuit? Que le fueron retenidos a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia sus pasaportes para evitar que salgan del país y vuelvan a repetir la historia de Aponte a Ponte. ¿Ese es Hugo Carvajal? Ese es Hugo Carvajal, uno de los espías más grandes y, por supuesto, director de inteligencia militar, ligado absolutamente con el narcotráfico y está aquí pechado por el gobierno y que intentó hacer un puente de plata con el gobierno americano. Tenemos una lista de jueces corruptos. Vamos a ver otro fragmento de lo que tenemos para escuchar a Abel Ibarra también. Nosotros no le perdemos la pista a todos esos planes desestabilizadores que siempre, siempre, siempre han estado debajo de la manga de la burguesía nacional. Es la burguesía venezolana, pues. Siempre, siempre ha tenido y tendrán esos planes debajo de la manga, en la oscuridad y apoyados, por supuesto, por el imperio norteamericano que pretende retomar el control de Venezuela. Abel Ibarra, ¿termina esto mal? Hay una guaracha de los años 50 de Bienvenido Grande que decía, esto se hincha. ¿Se hincha esto? Se está hinchando, pero es hacia adentro. Está implosionando el sistema. Aquí el único plan desestabilizador de la democracia que hay fue el que montó Chávez cuando montó, cuando creó un sistema judicial absolutamente bajo sus órdenes, que ha quedado al descubierto con esta cosa noostra roja que destapó el adiós a ponte a ponte, donde es evidente que hubo toda una trama montada para manejar los circuitos judiciales, inculpar a gente de la oposición, inculpar a gente que tuviera una conducta cívica absolutamente clara, porque la intención de Chávez era montar ese plan desde la oscuridad para perpetuarse en el poder. Y el imperio que hay es el imperio del crimen manejado desde los circuitos judiciales. Bernardo, hay una lista de jueces corruptos ligados al chavismo. Tenemos la placa ahí para mostrársela a nuestros queridos amigos televidentes. Es Saúl José Olívar Linares. Procesó a Patricia Poleo por incitación a la rebelión e injuria contra la Fuerza Armada. Dictó orden de aprehensión contra el exgobernador de Miranda, Enrique Mendoza, por el cierre de BTV. Este es un teniente de la Guardia Nacional, abogado asimilado a teniente, y que por supuesto formaba parte de esta camarilla de aponte a aponte, y un hombre dispuesto a legalizar lo ilegal. Pero quería decirte que ahora mismo hay 18 magistrados, de los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que las ratas están brincando del barco. 18 de los magistrados están dispuestos a aplicar el artículo 233 de la Constitución, que tiene que ver con la ausencia parcial o absoluta del presidente. Tenemos a María Elena García Prus, designada por el audio aponte a aponte, y como vicepresidenta del circuito judicial penal, y protagonizó un escándalo por legitimación de capitales en el 2008. Le doy la más cordial bienvenida a María Elena García Prus, porque está en Washington. Así que ella está ahorita mismo, por supuesto, también de la camarilla de aponte a aponte, es esa señora que aparece en pantalla, y que ahora mismo está en Washington. Apareció una cuenta personal de 4 millones. Tenemos también a Rubén Darío Garcilaso Cabello. Este es un mayor de la Guardia Nacional, que parece, pues, como todos los delincuentes, no se toma fotos, fue imposible conseguir. Y este es un individuo extitular del Tribunal Militar II, en primera instancia también, que legalizaba lo ilegal y procesó el caso de los ciudadanos colombianos indocumentados en la finca Lactari. No sé si se acuerdan de qué es el caso. Hombre, la de este muchacho, hermano de María Conchita Alonso. Exactamente. Ese es el que mete preso a estos muchachos, y en ese juicio fue un juicio por complot para asesinar al presidente, cosa que se comprobó que todo era falso. Falso. Lisandro Bautista Landaeta. Mayor del Ejército, asistente de aponte a aponte en la Fiscalía Militar, exfiscal militar y, por supuesto, uno de los atláteres de él. Fiscal del caso de los ciudadanos colombianos, también indocumentado en la finca Lactari, pidió 26 años de cárcel para el general Ovidio Poyoli, que fue mi profesor, y un hombre al que yo puedo decir que es un hombre pro y honesto. Después pasó al Tribunal Supremo de Justicia como asesor de la de Aponte, y fue con juez en la sala de casación penal. Veneci Blanco García. Oh, Veneci Blanco García vendía discos quemados allá en Chacao, en el mercadito de Chacao. De ahí se vino abogado. Discos quemados son discos pirateados. Discos pirateados. Y a la de Aponte, con el que tuvo una sordida relación, la hizo expresidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y exmagistrada de la Corte de Apelaciones de Caracas. Gerardo Camero. Gerardo Camero, ex juez 50 de control de Caracas, sustituyó a la ex jueza María de Lourdes Afiuni. No sé si recuerdan el caso de la señora Afiuni, que le dio la libertad a... ¿Cómo se llama este señor? El venezolano. El banquero. El hijo sedeño. El hijo sedeño. Después de que fuera destituida, e inició un proceso judicial que se le sigue. Álvaro Coso Tocino. Álvaro Coso Tocino. Tiene nombre de carne. Coso Tocino es un hombre que es un terrateniente. Tiene miles de hectáreas, pero eso no es lo importante. Es el presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Huarico y se le vincula como el testaferro de Aponte a Aponte. Por eso es que a Aponte a Aponte no se le consiguen los reales. Todos los tiene este caballero Coso Tocino. Y, bueno, son amigos muy cercanos, ¿no? Leivis Suhey Asuaje Toledo. Oh, Leivis Suhey. Leivis Suhey me recuerda... Esos nombres están raros. ¿Dónde vienen? No, me recuerda... Coso Tocino, Leivis Suhey. Esta joven gastronomía dirigida. Esta joven Leivis Suhey es una mujer que tiene más operaciones que Michael Jackson. No la quiero ridiculizar. Pero es una suerte de meretriz. Y esa jovencita, véanle la cara, ahí está. Bueno, a mi juicio es una ignorante en términos legales. Y es ex juez 35 de control. El Tribunal Disciplinario Judicial admitió la denuncia interpuesta en contra de los jueces Leivis Suhey, ella misma, por la defensa de la ex jueza María Lourdes Afiuni. Esta se le fue encima con todos los hierros de la jueza Afiuni. Joel Ruiz García. Juez 20 de control del área metropolitana. Destituido el 27 de abril pasado, cuando asistía junto con otros jueces a un curso de actualización, porque también se le descubrieron, por supuesto, manejos irregulares. Fabiola Vesga Medina. Fabiola Vesga dictó sentencia de 19 años de cárcel para el diputado José Sánchez Mazzucco, que a la vez era diputado y era también comisario, en un proceso cuestionado para la defensa del comisario, y que fue, como lo dije, exfuncionario de la DIC. Abel Ibarra, ¿qué te parece esta galería de la infamia? Bueno, la historia se repite, aunque la gente dice que no. Esto me recuerda a mí el caso del general Ochoa. Todo el mundo tiene la sospecha, y Oppenheimer lo dice en su libro, las horas finales de Castro, que justamente Fidel Castro personalmente manejaba el tráfico de drogas con la conexión con Panamá, con Noriega, a través de la isla y hacia los Estados Unidos. Pero una manera de esculparse, porque al parecer la DEA le tenía montado todo el expediente, fue casualmente culpar al general Ochoa y a los hermanos de la guardia de ese tráfico de drogas. Lo grave de esta situación es que Aponte Aponte dice que el jefe que está detrás, en el backstage de este proceso de drogas, es justamente Hugo Chávez. Y comienza una vendetta entre ellos, mataron a Aguilarte, que fue el teniente Aguilarte, que fue gobernador del estado Apure, designado por Chávez para las conexiones con la FARC. Matan a un general de apellido Moreno Machado, en el estado de Anzuategui. ¿Qué ocurrió? Aponte Aponte, que le estaban montando un proceso, se vio que iba a ser el chivo expiatorio de esta situación y decidió resguardarse en Costa Rica, recibió protección de gente que no puedo nombrar y terminó cantando todo el proceso para evitar que fuera ajusticiado por ellos. ¿Termina esto tinto en sangre? Termina tinto en sangre, probablemente, porque estamos hablando de sicarios, estamos hablando de individuos que están lanzándose al agua, están desesperados. Dentro de una semana vamos a hablar, Oscar, de la detención del general Miguel Rodríguez Torres, que es el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Una semanita. ¿Se posponen las elecciones? ¿Hay un autogolpe? No creo que haya un autogolpe, creo que estas declaraciones de Aponte justamente encontraron a los generales con las manos en las armas que tuvieron que soltarlas porque se vieron al descubierto. Muchísimas gracias Abel, muchísimas gracias Bernardo.